¡Suscríbete al canal! de manera abierta y gratuita, solamente sigan las instrucciones que ahí se detalla y veremos de quién es el mensaje de esta semana esta semana el mensaje es de el arcángel Gabriel dice, comiencen a comunicarse de una manera muy amorosa de una manera muy genuina, dejen de estar diciendo las palabras que creen que van a resonar con la otra persona pero de una manera que solamente pretenden agradar se vayan más allá y permitan que la expresión se dé de manera diferente comiencen a validar que la comunicación va mucho más allá de las palabras de solamente decir algo todo comienza desde el sentimiento y de ahí expresen expresen su ser porque es momento de que las cosas se manifiesten a través de la palabra como fue en un principio, es momento de que sean impecables con lo que se dice porque el poder de las palabras es muy importante poca importancia le han dado en estos tiempos pero antes se le honraba a cada palabra que se pronunciaba ¿no creen que es momento de regresar a ello? es tiempo de que las cosas comiencen a darse de manera natural, de manera amorosa es tiempo de que las comunicaciones y las relaciones entre las personas sean verdaderas, sean auténticas no solamente algo que se requiere o por llenar algún requisito o por llenar algún papel que están interpretando entonces está bien que se diviertan pero hay que ser auténticos comiencen a expresarse con las verdades más altas que tiene cada uno sean impecables con lo que dicen, con lo que prometen cada palabra crea que es lo que están manifestando a su alrededor que es lo que están manifestando para cada uno de ustedes cada uno de ustedes manifiesta una posibilidad, una realidad se comparte con los que los rodean pero comiencen a auto observarse qué es lo que dicen y qué es lo que se están auto imponiendo están diciendo que el cambio es difícil para cada uno no permitan que las dudas los llenen permitan que las cosas fluyan y que todo se dé de manera natural es momento de que todo vaya unificado pensamiento, sentimiento y voluntad es momento de expresarlo a través de las palabras, a través de los actos cada uno a su manera pero es necesario que ya comiencen a hacerlo desde el tiempo es ahora y no tienen por qué dudarlo cada uno de ustedes es capaz de lograrlo basta con que lo deseen y que comiencen a dar pasos hacia ello comiencen a validar que esa posibilidad es para ustedes y dejen lo demás a un lado se darán cuenta cómo todo cambia cuando la manera de expresarse hasta hacia ustedes mismos qué tanto se dicen palabras amorosas se recriminan se enjuician cómo es que te estás comunicando contigo mismo te recomendamos que te detengas y comiences a observar qué es lo que sucede eso por ahora es su tarea espero que la pongan en práctica que les servirá de mucho yo soy Arcángel Gabriel y estoy para ustedes a cada momento y a cada instante se crea no lo olviden vayan impecables besamos al Arcángel Gabriel y yo soy Mayuriti nos estamos viendo la próxima semana que nos vemos en cuenta y nos vemos en el próximo video con suscríbete